La Universidad Tecnológica de La Habana La Universidad Tecnológica de La Habana La Universidad Tecnológica de La Habana Llegó el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba Y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez Para así dialogar con estudiantes y profesores de esa prestigiosa institución Sobre múltiples proyectos de impacto social en el que participan ellos Acompañaron el jefe de Estado, altos dirigentes del partido y el gobierno cubanos Así como las máximas autoridades habaneras Ustedes son la continuidad de la revolución Y con todos contamos para solucionar los problemas más complejos del país Les expresó el primer secretario del Comité Central del Partido Y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez A una representación de estudiantes y profesores de la Universidad Tecnológica de La Habana Con quienes compartió por espacio de dos horas Sobre las experiencias de estos jóvenes en múltiples tareas Impacto social, fundamentalmente en el enfrentamiento a la COVID-19 En la capital del país Nosotros estamos contando con ustedes Para resolver y enfrentar los problemas más importantes del país Los problemas más complejos del país Ustedes a veces nos dicen que nos agradecen que le demos la participación No, no, nosotros le agradecemos a ustedes que estén participando Y además que estén participando con seriedad, con compromiso Y que además de participar están aportando Porque cuando hablamos de un congreso de unidad y continuidad Estamos pensando que ustedes son parte importante Y así lo expresé en otra idea El trabajo con los jóvenes es parte de esa continuidad Muchos de estos jóvenes de la CUJAE Hace cuatro meses sostuvieron un encuentro con el presidente cubano Y de aquel intercambio surgieron ideas Para desde el conocimiento resolver problemas Devenidas hoy en proyectos que ya ofrecen sus primeros resultados Uno de ellos es la participación de jóvenes en la CUJAE En la recogida digital de todos los datos del ensayo clínico fase 3 Del prototipo de vacuna Soberana 02 realizado en La Habana Nosotros éramos los que poníamos ese vínculo entre un nombre y un código Un código de un grupo que es el que te dice a ti Qué esquema de vacunación tienes Si tienes dos dosis, tres dosis o si eres placebo Eso es algo muy delicado Y que como tal sigue siendo la base de ese estudio clínico Esta tarea es realmente un reto El estudiante de la CUJAE se levanta antes de las 7 de la mañana Antes de las 7 de la mañana para llegar al punto junto con la vacuna Para estar sentado junto con el doctor y la enfermera Trabajando codo a codo Teniendo siempre como principal prioridad garantizar la calidad del dato Esa es nuestra responsabilidad Porque nos sentimos protagonistas de la digitalización de los datos que se están recogiendo En el ensayo número 3 de Soberana Estudiantes y profesores de la CUJAE además han participado en los últimos meses En el trabajo de apoyo a los puestos de mando de salud En cada municipio para el enfrentamiento a la COVID-19 Díez Canel se interesó también por lo que hace la CUJAE en torno a los proyectos de desarrollo local Y su inserción en la transformación de determinadas áreas del municipio Marianao Donde se encuentra enclavada la Universidad Tecnológica A la vez que conoció sobre el trabajo que realizan estudiantes y profesores En el Hospital Pediátrico de San Miguel del Padrón y El Salvador Allende del Cerro Instituciones en las que se atienden a pacientes con la COVID-19 En estos cuatro meses o tres meses que vamos trabajando en la tarea Pues lo que hemos ido haciendo es hacer un levantamiento total de los hospitales Levantamiento en cuanto a arquitectura, en cuanto a deterioro, electricidad, agua Levantamiento de redes eléctricas, redes en la parte de todo el sistema de informatización Es decir, todas las especialidades de la universidad hoy están bocadas en los hospitales El primer secretario del partido insistió en que el vínculo con la juventud es prioridad en el trabajo político partidista A todos los convocó para nuevas tareas en las próximas semanas y anunció su regreso a la CUJAE Universidad que junto a todas las del país apuestan al desarrollo con su talento Nosotros nos sentimos muy orgullosos de jóvenes como ustedes con los que contamos a lo largo de todo el país Y ante todo nos hemos sentido en estos tiempos tan difíciles muy apoyados por ustedes Y estamos seguros que así venceremos Muchas gracias Es el vínculo de los líderes de la nación con la juventud universitaria Esa que en el último siglo ha sido vanguardia en la vida sociopolítica del país Y que sigue participando con la sensibilidad, rebeldía y humanismo de siempre Vamos a ampliar más informaciones En próximos días iniciará en Cuba una intervención sanitaria en grupos y territorios de riesgo Con los candidatos vacunales anti-COVID-19, Soberana 02 y Abdala Los cuales ya avanzan en fase 3 de ensayos clínicos La estrategia de investigación y desarrollo de las vacunas cubanas contra la COVID-19 Tiene resultados demostrados en sus diferentes etapas de estudios Por lo cual el Ministerio de Salud Pública del país decidió realizar la intervención sanitaria con carácter temporal Así lo informó el titular del sector José Ángel Portal Miranda en el programa televisivo Mesa Redonda Precisó que esta intervención se desarrollará hasta que el Centro para el Control Estatal de Medicamentos y Equipos y Dispositivos Médicos Segment autorice que es la autoridad reguladora en Cuba Pueda emitir el autorizo de uso masivo de esas propuestas anti-COVID-19 Lo cual permite avanzar en el proceso Entre el personal previsto se encuentran actualmente los trabajadores y estudiantes de la salud de todo el país Quienes no fueron vacunados en los estudios de intervención Así como también parte de la población de las provincias de La Habana, Santiago de Cuba, Matanzas, Pinar del Río Y el municipio especial Isla de la Juventud En un proceso previsto a desarrollarse desde el actual mes de mayo y hasta el próximo mes de agosto Avanzamos con otros temas porque sobre este particular queremos decirle que los consultorios médicos de la familia Serán los protagonistas de este proceso de intervención sanitaria en la capital cubana Una tarea a la que se suman otras instituciones estatales para así garantizar el éxito de la vacunación El anuncio de la vacunación en todos los municipios de la capital creó gran expectativa en la población Una actitud que comparte el personal de salud que además se enfrenta al reto de convertir pequeños espacios comunitarios En sitios que reúnan las condiciones para aplicar los candidatos vacunales Nosotros contamos con 41 consultorios médicos de la familia donde le colocamos un padrino a cada uno Es decir una empresa a cada uno para garantizar las situaciones básicas, las condiciones básicas que se piden para el protocolo del vacunatorio Y esos padrinos fueron convocados para elementos fundamentales como la colocación de un frío en los lugares de los sitios vacunales El transporte que nos va a permitir en un momento determinado si hay alguna persona que se siente mal en un sitio vacunal Se ha trasladado inmediatamente para el policlínico nuestro del municipio Así lo comprobamos en el consultorio médico número 20 de Regla que cuenta con el apoyo de la empresa de Molinos Tulcios Lima En envejecerlo como tal, proceso de pintura, también buscar la refrigeración para las vacunas que también nos patrocina el centro en ese sentido El programa incluye la clasificación según los grupos etarios La vacunación iniciará por los mayores de 60 años Serán notificados de los horarios en los que deben asistir y se citarán 10 personas cada hora Buscando alternativas a reducido espacio, el área de observación se ubicó en un centro escolar cercano La escuela primaria Rafael María de Mendive llenará sus aulas de cubanos recién vacunados con Agdala Mientras que el personal docente apoyará a los equipos asistenciales como facilitadores En toda la capital recibirán los candidatos vacunales Agdala y Soberana 02 más de 1.700.000 cubanos Así marcamos la primera pausa en esta emisión de Cuba Noticias fin de semana Enseguida regresamos con mucho más, acompáñanos ¡Gracias! 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 Mientras en el surrón, mientras en el surrón queden semillas Dime tú, cuéntame Seguimos revisando más información, ahora hablamos de tecnologías y su impacto en la sociedad cubana El proceso de informatización es una de las prioridades del gobierno del país para el desarrollo de toda la nación Uno de los sectores fundamentales para su implementación es el comercio electrónico Y para ello, se vale de plataformas como lo son Enzona y Transfermóvil Que ganan cada vez más popularidad entre la ciudadanía Y es importante decir que a través de estos servicios informativos de prensa Le estaremos acercando a varias aristas de este tema Sobre todo en este trabajo que traen los corresponsales de Prensa Latina Televisión El proceso de informatización de la sociedad cubana es una de las prioridades del gobierno para el desarrollo de la nación Uno de los sectores fundamentales para su implementación es el comercio electrónico Y para ello, se vale de plataformas como Enzona y Transfermóvil Que ganan cada vez más popularidad entre la ciudadanía En el sistema hoy existen 11 tiendas virtuales Entre tiendas que hacen comercio mayorista y tiendas que hacen comercio minorista En el caso de las ventas mayoristas, se han vendido en lo que va del trimestre Más de 215 millones de pesos Esos 215 millones en la mayorista son las relaciones en lo fundamental En los almacenes mayoristas con la forma no estatal de gestión Las ventas del comercio minorista a través del comercio online superan los 130 millones de pesos A partir de la implementación del POS, el código QR y las tiendas virtuales Al evaluar el despliegue alcanzado en el comercio electrónico La viceministra de Comercio Interior resaltó lo positivo de este hecho Hay un control, mejora totalmente el control porque se quedan registradas todas las operaciones Son más transparentes, evita el manejo del efectivo Y por otro lado, el sistema de comercio interior ha sido una de las entidades O sectores que más han influido en las cadenas de impago Eso elimina, minimiza totalmente las cadenas de impago Un ejemplo es nosotros desde que empezamos a trabajar por esta vía cierre de diciembre de 2019 Al cierre de diciembre de 2020, las cuentas y las deudas por pagar Que tenían todo el sistema minorista, bajó más de 500 millones de pesos La aplicación en zona fue concebida con el objetivo de crear un entorno socioeconómico y financiero En el cual puedan interactuar todos los actores del comercio electrónico Se puso en explotación a mediados de 2019 y en octubre de ese propio año Se lanzó el módulo de comercio electrónico que permitía el pago por código QR Se han incorporado 14.315 establecimientos comerciales a la plataforma En los cuales, sin necesidad de realizar la importación de un POS, de un equipo Que aproximadamente puede costar 500 dólares Estamos diciendo que se le ha dado un ahorro al país En temas de dinero, aproximadamente 7.1 millones de dólares Y le hemos dado la posibilidad, de una forma, vamos a decir, muy expedita A los cubanos en esos 14.000 establecimientos de realizar sus pagos electrónicos Solamente en este trimestre, en lo que va de año, se han ingresado a la plataforma El 855.000 comercio, es decir, desde enero hasta la fecha Lo cual equivale igual, llevando un ahorro, si tuviéramos que comprar un dispositivo, un POS Para realizar este tipo de operaciones con las tarjetas magnéticas Aproximadamente 4 millones de dólares Tras más de seis años con presencia en el comercio electrónico cubano La aplicación TransferMovil ha ganado solidez y reconocimiento Esa herramienta digital ya tiene más de 2 millones de usuarios en el país Una cifra posible gracias a la incorporación no solo de pagos a los servicios básicos Sino a otros que poco a poco se incrementan En los primeros meses de este año, TransferMovil lanza el servicio del Boulevard Mi Transfer Es un servicio que como es lógico se diseñó para poder llegar a todos estos establecimientos Y a estos sectores que no tenían un desarrollo tecnológico con la capacidad de integrarse con un API Próximamente vamos a implementar el pago de las multas Que también nos lo han pedido muchísimo Y también tenemos que ver la bondad que tiene TransferMovil con el tema de la conectividad Realmente utilizar TransferMovil quizás no podamos llegar con una buena conectividad a todos los lugares de Cuba Para lograr un pago con buena calidad desde en zona Pero ahí calzamos con TransferMovil que trabaja sobre el USCD Que también permite esa fortaleza de llegar a cualquier rincón de Cuba Donde al menos tengamos la tecnología 2G Cuba avanza así en el amplio y viable terreno de las ventas electrónicas en el comercio interior Vamos ahora con más información Y es tiempo de conocer las variables meteorológicas que están previstas para las próximas horas Bienvenida Yesenia Arias a esta edición de Cuba Noticias fin de semana Si gracias como siempre un placer estar aquí en Cuba Noticias con ustedes En las imágenes del satélite meteorológico podemos apreciar como se incrementa la actividad de chubascos y lluvias En horas de la tarde principalmente hacia localidades del interior y sur Asociado al fuerte calentamiento del día También condiciones locales Condiciones que son típicas ya de esta época del año y que continuarán similares las condiciones del tiempo Sobre el territorio nacional en los destinos turísticos de la región occidental Tendremos un amanecer con sol y algunas nubes Y en la tarde estará parcialmente nublado y pudiera llegar a nublado en Viñales y en La Habana Con aislados chubascos y tormentas eléctricas En cuanto a los valores de temperaturas mínimas Estarán entre 22 y 25 grados celsius Y las máximas en la tarde cálidas Valores entre 32 y 33 grados celsius En los destinos turísticos de la región central un amanecer soleado Y en la tarde parcialmente nublado y pudiera llegar a nublado en Camagüey Con aislados chubascos y tormentas eléctricas Valores de temperaturas mínimas al amanecer entre 22 y 24 grados celsius Y las máximas en la tarde alrededor de 31 y 32 grados celsius En la callaría norte superiores en Santa Clara, Trinidad y Camagüey Donde estarán entre 33 y 34 grados celsius En los destinos turísticos de la región oriental tendremos un amanecer parcialmente nublado Y en la tarde llegará a nublado en Bayamo y Santiago de Cuba Con algunos chubascos y tormentas eléctricas Valores de temperaturas mínimas entre 22 y 24 grados celsius Hasta 25 grados celsius en Playa Guardalavaca Mientras las máximas en la tarde estarán entre 31 y 34 Y hasta 35 grados celsius en el caso de Bayamo La salida del sol para este domingo en La Habana será a las 6 y 51 minutos La puesta a las 8 y 1 minutos La salida del sol en Santa Clara a las 6 y 43 minutos La puesta a las 7 y 50 Mientras en Santiago de Cuba la salida del sol será a las 6 y 30 minutos La puesta a las 7 y 30 Y continuamos en la fase de cuarto menguante Alcanzaremos la próxima fase de luna nueva el próximo 11 de mayo Así que en resumen continuamos con calor Eislados chubascos y tormentas eléctricas durante la tarde Tendremos entonces un excelente día para festejar el Día de las Madres en Cuba Gracias Yesenia por la compañía en este momento y por la información Segunda pausa informativa que vamos a realizar aquí en esta edición de Cuba Noticias Al volver les tenemos detalles sobre iniciativas desplegadas en la nación antillana Como parte de la celebración del Día del Son Cubano Manténgase junto a Cuba Noticias Edición fin de semana Ya volvemos Desde la raíz del pueblo Es tiempo de revisar los deportes en Cuba Noticias En esta emisión actualizamos sobre Juegos Olímpicos de Tokio También sobre la preparación de la preselección de béisbol Que asistirá al Preolímpico de las Américas con cita en la Florida El periodista Carlos Manuel Gallardo con Pormenores Gracias, segundo encuentro con los deportes en Cuba Noticias fin de semana La Organización Mundial de la Salud espera que los Juegos Olímpicos puedan celebrarse en Japón este verano Dijo su jefe de emergencias Agregando que muchas decisiones sobre el formato del evento Solo se podrán tomar al último momento por los riesgos cambiantes de la pandemia de la COVID-19 Japón extendió el viernes el estado de emergencia en Tokio Y otras tres áreas hasta finales de mayo Para detener el aumento de casos de coronavirus Pero el primer ministro, Yoshide Zuba Reiteró que aún es posible albergar la cita bajo los cinco a dos Y cambiando de tema les informo que tras varias semanas de preparación De la preselección nacional de béisbol que asistirá al Preolímpico de la Florida Armando Ferrer, director técnico del conjunto cubano a ese evento Ofreció declaraciones a la prensa sobre el resultado de los entrenamientos La preparación va marchando bien Estamos, todo lo que hemos planificado lo estamos cumpliendo Los topes sobre todo con el equipo que debía ya marchar hoy o ayer Para el torneo de Curazado Es por ello que se ve esa gran forma deportiva que tiene el equipo Curazado No así nosotros, que aún nos falta tiempo para ponernos en forma deportiva Para la etapa en que estamos, lo juega todo bien Son, como ustedes saben, sobre todo en el infil de nuestra preselección Muy pareja, muy pareja Hay atletas de más edad, de menos edad, de más experiencia competitiva, de menos experiencia Pero bueno, van bien en la preparación, van marchando todo bien, todo va parejo Y nada, no se alerten tampoco por los resultados que estamos efectuando con el equipo de Curazado Sin menospreciar al equipo, por supuesto que es un gran equipo el equipo de Curazado también Pero bueno, no nos da la medida de que no pueden estar los brazos de nuestros atletas tardados Cuando tengamos la fecha de partida nosotros, pues bueno, nos proyectaremos Hacer un corte, hay que hacerlo, debe quedar en 26 peloteros Que es lo que se va a ir al torneo Y entonces tenemos que, por supuesto, hacer un corte A propósito de los peloteros que se preparan en matanzas de cara al Preolímpico de las Américas El colega Guillermo Hidalgo Gato conversó con el lanzador Carlos Juan Viera Primero, realmente estamos trabajando físico y psicólogicamente bastante bien en el entrenamiento Y preparando para lo que viene Y pensamos que, nada, que pensamos a seguir adelante con el equipo Salir y defender a Cuba, que un título tanto se merece A ver si podemos tener el título ¿Cómo ves el estado de picheo? Para muchos es una de las fortalezas del equipo de gobierno No, no, estamos trabajando bastante bien nosotros Ahí estamos, nada, solo La experiencia que también tiene todo el mundo ahí Pensamos hacer un buen trabajo, que es fundamental Bueno, por la rotación que hemos visto aquí Quizás tú seas el pitcher de nuevo frente a Canadá en el segundo encuentro ¿Cómo sumerías este reto tan difícil? Nada, preparado para lo que venga No se puede preparar para uno o para el otro Sino para lo que sea en frente hay que prepararse Bueno, y el equipo en sentido general, ¿cómo lo ves? La dinámica, el ánimo No, estamos bien, estamos bien, estamos muy preparados Un deseo de seguir adelante y de luchar Y con esta información concluye este segundo encuentro Con los deportes en Cuba Noticias fin de semana Se despide Carlos Manuel Gallal Y en la jornada por el Día de las Madres La gerencia de la empresa de promociones artísticas y literarias Artex S.A. Desde el centro del país, en la provincia de Villaclara Realiza una campaña por un regalo diferente Se trata de una propuesta que estimula el desempeño de mujeres, artistas, madres Todas sumadas a la obra social y humana encaminada en esta nación La gerencia de Artex en Villaclara participa en todos los procesos sociales, políticos, económicos y culturales Que impulsan el desarrollo del país Y resulta loable que este acompañamiento lo realiza Artex desde la provincia villaclareña Este será un colectivo que sus estandartes legislativos lo que hacen es renovar el compromiso y la capacidad Por encontrar todos los días nuevas soluciones, nuevos proyectos Incorporar nuevos espacios Engrandecer los que tienen hoy y diversificar sus producciones Esa es también una virtud de la cultura Ahora en medio de la jornada por el Día de las Madres Los directivos de Artex a través de la sucursal Y algunas de sus unidades distinguidas nacionales Llevan a cabo la campaña por un regalo diferente Donde estimulan en barrios consejos populares En centros de trabajo y de aislamiento A mujeres que desde distintas esferas Aportan a la vida diaria y al desempeño de la provincia Una personalidad pilonga como Marta Nido Fue agasajada junto a la directora coral Yolanda Martínez A la dirigente partidista Hilda García Y a las amas de Gaza Hilda Colledo y Olga Ojeda Todas disfrutaron de los versos de Antonio La Villa Y de los acordes musicales del quinteto criollo De la cantante Ernestina Trimiño Centros de aislamiento, mujeres obreras, personal dirigente de la salud Y la máxima autoridad del partido en la provincia También sintieron el reconocimiento de Artex Pues en nombre de la entidad recibían el regalo diferente Que les llegaba en nombre del pueblo villaclareño Y yo creo compañeras y compañeros que ha sido también sin duda Un acto cargado de emoción al reconocer desde la cultura A instituciones, a personas que hoy también dedican Su alta calificación profesional, su desempeño profesional Su compromiso profesional a la preservación de lo más sagrado Que tenemos los cubanos, que es la vida humana De este Villaclara, Hilda Cárdenas Colledo Cuba Visión Internacional Y Cuba celebra por primera vez este 8 de mayo El Día del Son Cubano como homenaje a esa expresión músico-danzaria Su impacto en el pueblo y por coincidencia histórica Del natalicio de dos de sus principales exponentes Miguel Matamoros y Miguelito Cuní Diversas iniciativas abarcan en todo el país Tras esta invitación realizada por el Caballero del Son Alberto Álvarez a todos los soneros en la mayor de las Antillas Para sumarse a la festividad desde sus territorios Según lo puedan permitir las condiciones epidemiológicas y sanitarias El documental Caminos del Son Dirigido por Rolando Almirante Tuvo su presentación desde el pasado miércoles Como parte de las actividades Y justamente este sábado su presentación online En diversas plataformas digitales Revisamos más del tema a continuación Entender al Son es posiblemente el objetivo esencial de este documental Que es una extensión, una actualización Del material de igual formato titulado De dónde son, realizado en 2005 Y que fue además el primer DVD realizado por la EGREM Empezamos a pensar en aquellas discusiones Bueno, de que si el zongo Que si la timba Que si la salsa Y empezamos a agrupar desde el punto de vista técnico y metodológico Cuántas raíces o cuántos caminos había tenido el son Y bueno, convenimos en que vamos a hacer Un documental que fuera la continuidad de aquel Tomando la participación de muchos testimoniantes Que ya no están entre nosotros Que además tuvieron intervenciones muy particulares en el documental Apuntando los detalles de su nacimiento Sus orígenes, su conexión con las raíces más intrínsecas Más profundas de la formación de nuestra nacionalidad Caminos de Son reúne así las voces de María Teresa Linares Danilo Orozco, Pío Leiva y Lorenzo Yerresuelo Para mirar a las raíces Pero a la vez el material analiza el presente y mira al futuro Y así pudimos convocar a una pléyade de cultores Que en estos momentos están realmente haciendo el son cubano Desde sus distintas perspectivas Entonces yo creo que lo más interesante Es como ellos discursan desde la raíz a la actualidad Por eso es que el documental se llama Caminos de Son A Alberto Álvarez, Emilio Frías El Niño, Jaila, César Pupi Pedroso Elito Revé, Isaac Delgado, Pancho Amat José Luis Cortés, José Dumé, Mayito Rivera, Samuel Formel Roniel Alfonso y Cándido Fabré Completan los testimonios y visiones de este documental Que desde hoy estará disponible en las plataformas digitales Y que nos ayuda a entender de maneras muy claras La importancia del son dentro y fuera de Cuba El son que también está en plataformas digitales Así nos despedimos, hasta la próxima Seguimos interconectados Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!